Con otra persona conectada que también ha sido motivo de su furia, también vas a recibir una carta notarial de una querella, Héctor Ortiz. Hola, Mar. Hola. Soy el más poderoso. Ahora que hablar así, tú sabes, es susurrante, porque si no, uno no muestra poder. Tienes que hablar más o menos como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, para generar temor a la población. Pero Beto, después de escuchar ese video, porque ese video él lo hace, es una videollamada con un amigo suyo, al que parecer le tenía mucha confianza. Y un amigo que tenía una agenda de temas muy de actualidad, ¿no? Exacto, pero además, que además lo deslizó por todos los canales de televisión. O sea, no tan amigo era, ¿no? A menos que él hubiera querido que todos sepamos esto. ¿Por qué no nos ponemos a especular cuál puede haber sido el verdadero origen de ese video? Porque la verdad es que ayer, cuando empezaron a aparecer los avances en Panorama, yo estaba fascinado, ¿no? O sea, con este personaje sibilante que parecía la serpiente del libro de la selva, que acuerdas de la historia de Mowgli, ¿no? La serpiente K, que hablaba así, susurrando. La verdad es que ayer me entusiasmé con la historia. Hoy, cuando ya se han conocido otros extractos de la conversación, ya me llama sospecha, ¿sabes? ¿Tú crees que él, en su mentecita media rara que tiene, tú crees que él se alucina conspirador, se alucina, pues, estratega? ¿Tú crees que él haya, digamos, planificado esto y luego lo haya pasado a todos los canales? Anoche no lo pensé, pero hoy estoy comenzando a sospechar que sí. Pero gran favor, disculpa, gran favor no le hace este video a él. Se lo ve además como un ser que es un mentiroso patológico y su conducta y cada una de sus declaraciones es realmente de análisis psiquiátrico. Se lo ve como un cerdo, ¿no? Porque la verdad es que, amigos, si tú eres el asesor de imagen y le estás aconsejando a las damas ponerse taquitos y oler rico, no puedes salir, pues, como, ¿no? Como una especie de chancho marino desmondongado, todo resinoso, ¿no? Todo mantecoso y aparte, vamos, cuando uno, cuando uno, este, no es precisamente una silueta, tiene que tratar de sentarse derechito, ¿no? Para que no se le descuelgue todo. Para que no se te descuelgue nada. Y el sujeto ese está espansurrado en su cama, que parece este personaje de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí, yo te iba a decir lo mismo. Exacto, no quise ser ofensiva porque dije, es... Ah, yo sí, yo sí quiero ser ofensiva porque si lo van a querellar, Mara, que nos querellen con ganas. Claro, vamos a ser ofensivos de esta noche. ¿Qué pasa? Sí me recordó ese personaje, pero no me acordaba el nombre, decía, ese personaje de esta Guerra de las Galaxias, ese que está así todo gelatinoso, así, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso. Y es un asesor de imagen, fíjate tú. Qué desagradable. ¿Sabes qué pregunta? Me parece demasiado sospechosa. ¿Cuál? Cuando este brodercito ha chorado, amigo de barrio, ¿no? Que habla como un patita que chupa en la bodega su chela, ¿no? De pronto le dice, ¿y tú eres amigo de PPK o de Vizcarra? Ya, esa pregunta, esa pregunta es pedida. Esa pregunta es obviamente lo que le conviene a la gente del gobierno que pensemos, ¿no? Que este sujeto lo metió en PPK, es culpa de PPK, y que Vizcarra no tiene nada que ver. Yo creo que, además, las preguntas que hacía este chico, el supuesto amigo, están bastante digitadas. Son hechas, dirigidas especialmente, o sea, muy exactas sus preguntas. Y cuando tú hablas con un amigo, tú nunca le preguntas de esa manera a un amigo, como si fuera una entrevista periodística. Exacto. Y además porque, a ver, él diera la impresión de estar o medio dopado o con algo, ¿no? En algo, ¿no? Da la impresión de que no está en un estado normal. Pero luego te das cuenta que está como sobreactuando, ¿no? En una primera impresión yo dije, este pata se ha metido a algo, ¿no? O está en pepas o lo han medicado mal, ¿no? Porque habla así. Pero luego es una sobreactuación de alguien que está exagerando su personaje y llevándolo a un extremo caricaturesco. Y está también, digamos, lanzando acusaciones, ¿no? Por ahí. O sea, cuídate de mí. O sea, él todavía se siente amenazador. Siente que tiene poder. Él se siente envalentonado. Y porque además esa lista de nombres que da, ¿no es cierto?, ese name dropping que dice, voy a querellar a este, dice como 10 nombres. Así es. ¿No? Eso tiene que haber estado ensayado, ¿no? Me parece que no es una conversación espontánea. Me parece que él ha necesitado soltar una serie de cosas. Y sobre todo la parte que ha rebotado en todos los medios, que es que yo me tumbé a la ministra o yo la renuncié. Yo la renuncié. Yo la voté. Yo la renuncié. Bueno, eso no me hace decir que le salió de casualidad, ¿no? Ese es un titular que de todas maneras algún asesor, ¿no? Porque este asesor tiene asesores, ¿no? Pero tiene una personalidad bastante narcisista este tipo. Muere por esos titulares. Yo creo que lo está disfrutando. Yo creo que ni siquiera se da cuenta de qué cosa ha significado para el Ministerio de Cultura su contratación y de qué ha significado para todo el país eso. No, él está feliz de estar en los titulares y que todos hablemos de él. Está claro. Está en una especie de orgasmo de notoriedad, ¿no? Alguien que se ha desesperado toda su vida por salir en la tele, aunque sea al costado de Andy B, al costado de... Geniales. Geniales, de quien sea, ¿no? Con tal de aparecer un poquito. Ahora todos estamos interesados en él y él no cabe en su pellejo, ¿no? Y eso que su pellejo es bastante amplio. ¿Y has escuchado su charla motivacional? Esa que dio en mayo. Claro, claro. En Cuarto Poder le escuché. Es fascinante también, ¿no? Sí, fascinante, claro. Ahora, ¿cómo se puede pagar a cambio de estas hartas de sandeces? ¿Y cómo se puede sostener un personaje así trabajando en un ministerio a lo largo de la gestión de seis ministros? Seis, así es. Mira, seis. Desde el 2018, mira, lo tengo acá en cuadrito, mira, cuadrito para no olvidarme, mira. Exacto. Mira, ahí está. Desde julio del 2018, 21 mil soles con Patricia Balbuena. De ahí, ahí está, mira. En febrero del 2018, 7 mil soles. En octubre, 21 mil. Mira todo lo que ganó solo en el 2018. Después vienen dos ministros ya, tres ministras. Sigue ganando. Luis Castillo A, Francesco Petrosi y Sonia Guillén. Ajá. O que Ulla Holmquist o cualquiera de los ministros que estuvieron no se daban cuenta que este era un pelmazo. Yo creo que cualquiera, con dos dedos de frente, se da cuenta. Pero había un padrino que lo convertía en intocable. Y solo hay dos posibilidades. Que el padrino sea un primer ministro, que es alguien que está por encima del ministro. O que el padrino sea, mi perra está desenchufando la luz. O que el padrino sea el propio presidente, ¿no? El presidente ha dicho que en su gobierno, después de haber dicho lo que dijo, que había aceptado, que trabajó en su campaña, y que eso es como que te sirve para trabajar en algunos de los niveles del poder, ¿no? Del gobierno, perdón. Ahora dice que este no es el gobierno, el tarquetazo. Y saluda al ministerio público por investigar, llegue hasta donde llegue. Bueno, es que de verdad es una pena que Vizcarra tenga que estarse desdiciendo a cada rato, ¿no? Hizo su conferencia tan confusa que nadie entendió si la cuarentena seguía o se terminaba. Al lunes siguiente tuvo que pedir disculpas por haber sido cantimplas, ¿no? Y ahora, claro, nos dice a todos los peruanos, en nuestra cara pelada, que los que trabajan en su campaña tienen chamba en el Estado, y a la siguiente presentación no es el gobierno del tarjetazo, por el amor de Dios. Ya estamos entrando. Pero no es el gobierno del tarjetazo. ¿Y cómo un tipo como Richard Swing puede permanecer en un ministerio por seis ministros, ¿ya? si no es con un tarjetazo. Hablemos claro. No sé, eso es lo que yo opino. Espera, Beto. Beto, Beto. Tu audio, tu audio. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Tu audio. No es censura, por si acaso, ¿ah? Porque en este programa, en este canal hay censura. Pero algo pasó con tu audio. ¿Está Beto? A ver. Sí, ya lo estoy. Ahora sí. Ahora sí, sí. Mira, esta foto te va a agradar, mira. Mira, te presento a Java Cisneros. Yo no te veo, pues. Mira, ¿estás viendo eso? Richard Cisneros. ¿Qué es? Richard Cisneros en la pantalla. Oye, ¿te has dado cuenta, Magali, que siempre se me va el audio? Sí. Qué casualidad, ¿no? No, ya tampoco. La semana pasada también. Tampoco estés pensando en teorías conspirativas, ¿ah? No, no, no. La mañana me entrevistaron en Capital. Ya. Y también me fui el aire. Pero yo quiero denunciar a alguien que sí está conspirando en mi contra. ¿Quién? Y es una perra vizcarrista. Me ha desenchupado la lámpara. Ah, bueno. Sí, por eso le he tenido que agarrar acá. Sí, mejor. Ahora que cualquier animal es famoso, ¿no? Ay, pero el que tienes ahí tiene gracia. Ella es más bonita. No, pero tiene gracia, es linda. Y de hecho, seguramente tiene más talentos que otras personas. Que otras perras chuscas, ¿no? Has escuchado lo que ha dicho la ministra de la Mujer, que esto es una anécdota. Y que debemos de concentrarnos en temas más importantes como el COVID. Bueno, ella también es una anécdota, ¿no? Es una de las ministras más multicolores que hemos tenido. Porque parece que le gustara la parándula. Ella siempre está convocando a gente de la televisión, haciendo cosas muy vistosas, los mandiles rosados, ¿no? Trayendo a Yuri. ¿Te acuerdas? Que la trajo para que cante con Gisela. Ah, sí, tienes razón. Claro, claro. Una anécdota. Ella está parándula también. Este tema es una de esas, no puede ser una anécdota. El Richard Swing es una anécdota, sí. Pero que este hecho, el que haberlo contratado a esta anécdota, haberla contratado y darle tanta plata, eso no es anecdótico para nada. Yo creo que Richard Swing es el síntoma de algo. Pero falta que sepamos cuál es el virus, Magali. Porque él no es el, la enfermedad no es él, él es el síntoma. Y algo, alguna cosa grave está ocurriendo, ¿no? Se está registrando en el organismo del país. Y me parece que esto es sintomático de algo que todavía no sabemos qué cosa es. Tú sabes que hoy ha ido la Fiscalía a Palacio y el Gobierno. Sí, ha ido a Palacio, aparte del Ministerio de Palacio, porque quiere saber exactamente con quién se reunía este señor. Y tú sabes que el ex jefe de campaña de Peruanos por el Cambio, él ha dicho, ha dado un nombre. Dijo que él se reunía con la secretaria general de Palacio Gobierno, Jorge Villacorta, lo ha dicho varias veces. Y no solo eso, sino que está registrado en el libro de visita de Palacio, hay registrado una reunión de trabajo, ¿no es cierto?, entre doña Miriam, que es la secretaria, y Richard Swing. Yo creo que debe haber existido más reuniones y que simplemente ya no sean registradas, ¿no? Sí, eso de que vayan a Palacio a ver quién es la ficha de registro, de citas, de con quiénes se entrevistó, a qué hora fue, cuándo fue Richard Swing, nos encantaría saber realmente lo que encuentran ahí los fiscales. A todo el país me encantaría. Realmente, la gran pregunta sigue siendo, ¿a qué se dedica realmente Richard Cisneros? ¿A qué se dedicará? Porque no me vas a decir que esas charlas de autoayuda o de motivación son el medio de vida principal de este señor, porque eso tú y yo sabemos que no es así. Entonces, ¿cuál es el otro hobby, el otro deporte? Queremos saber. Y hay que seguir investigando, ojalá que se siga investigando y que no se vayan las cosas por la tangente. ¿No estás preocupada por la querella? No, no, sería vergonzoso. Creo que ningún juez, que los hay buenos en este país, ninguno va a recibir una querella a este señor. Ninguno. Porque me dicen que ha llegado una carta notarial, ¿no? Ah, sí, es una carta notarial. Pero donde dice que estoy sosteniendo afirmaciones falsas e infamatorias, pero no me pone cuáles son las afirmaciones falsas e infamatorias. Lo único que se refiere es a lo de el viaje que viajó a Canadá un mes después que viajó Richard Swing, cosa que además era una información que supongo tú sacaste de lo que él mismo dijo. No, y además es perfectamente verificable, ¿no? Sí. Tiene suerte de que no funcione migraciones por la epidemia. No, espérate. Acá hay algo raro que estábamos con mi equipo. Tú sabes que hemos querido acceder a informaciones de migraciones. Y acompañado de esta carta notarial, me adjunta sus movimientos migratorios. Desde el año 95 hasta el 25 de octubre de septiembre del 2019. Ya, y... O sea, yo me pregunto cómo tuvo acceso a migraciones si ninguno de los comunes mortales tenemos acceso a migraciones. Yo he querido sacar varios reportes de estos, de él mismo y de otros personajes. Y no puedo. Ah, y él sí puede. Él sí puede. Lo tiene. Me lo han juntado acá junto con su carta notarial. Lo que más me ha llamado la atención de esta carta notarial es justamente eso. Digo, ¿cómo eso? ¿Qué cosa dice él? ¿Que no ha ido a Canadá? Dice que ha ido a Canadá en el 2013 nada más. Pero nunca en el 2017. Jamás. Mira, ese es el grave problema de los figuretis que ponen en sus redes sociales hasta el caucau que se come. Porque este señor... Lo puso. Él mismo ha puesto... Él mismo lo puso. El video del viaje con la fecha de viaje. Entonces, ya es ridículo que se ponga a buscarle el movimiento migratorio. Ahí está, mira, 28 de octubre de 2017. La fecha de inmigraciones, ¿cómo ha hecho Richard Cisneros para obtener su movimiento migratorio? No, de verdad. Yo quiero saber. Quiero saber porque todos los días trabajamos nosotros siempre averiguando de qué personaje sale el país, cuándo entra, etcétera. Y ahora hemos tratado porque queríamos saber justamente esto. Y no, no lo conseguimos. Y él me manda una carta notarial donde me adjunta todo su movimiento migratorio. Del 95 al 2019. Bueno, con tanto de genera. ¿No? Entonces sí es poderoso, pues ya caballero nomás. ¿Qué vamos a hacer? Está demostrado. No podemos con él. No, no, no. Ríndete, ríndete. Me rindo. Beto, ya nos hemos reído un rato. Muchísimas gracias por estar. De estas cuestiones tragicómicas es mejor reírse porque si no, imagínate. Ya nos amargamos bastante la semana pasada cuando iban saliendo todas estas cosas. Ya esta semana queda tomarlo con un poco de sentido del humor. Y de verdad, después de ti, tengo que despedirte porque voy a enlazarme justamente con, no sé si con Java o con Richard Swing. Con Richard Swing. Muy bien. Listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Estamos hablando. Gracias. Gracias por la conexión. Gracias.